Gracias. 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 ¡Puerto Rico gana! ¡Y ya llegó el más que regala! ¡Él es Alex DJ! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Viene, vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos a llevar la alegría, vamos a llevar la alegría! ¡Vamos a llevar felicidad! ¡Estamos vivos! Vamos para adelante, Puerto Rico Estamos bendecidos Vamos a hacerlo bien, vamos a pasarla bien Estamos ready para comenzar La mejor hora Que usted va a pasar solito en su casita Con su familia, juntito Con sus hijos, solito Usted la va a pasar súper bien Se va a divertir, se va a entretener Y estamos aquí para eso Para llevarle alegría, felicidad Con todo el corazón Proctor, estamos listos para comenzar la hora ¿Qué pasó, Proctor? Mirá, si te trae recuerdos ¡Ah! Está lucido porque me ganaste el otro día Vamos a ver el videíto este Ah, lo va a ganar el videíto ¡Se cae la muralla! ¡Se cae la muralla! ¡No! María, los 200 son para usted, María ¡Se va Pumacao! Tranquilo, tranquilo, no pasa nada Vamos a una pausa Me cogiste, me cogiste desprevenido Me cogiste desprevenido ¡Ah! Está bien, me ganaste Digo, por si te habías olvidado nada más No, no, no me he olvidado tampoco No se me ha olvidado Lo que me hiciste con el perro Chécate el perro Quique, ¿tienes el perro por ahí? Que esto viene Obvio Qué nervios Y hace ruidito ¿De verdad? Sí Hace ruidito Sí Qué lindo, mira Yo te di un regalo Vos no me diste ninguno El perro yo no sabía que estaba ahí Y la culebra Ay, por favor, una cosita así Una cosita así Mira la culebra, mira la culebra Mira lo que me dice el productor Que no me dijo ¡Señores! Vamos a darle un fuerte aplauso A mi gran amiga Spicy No te asustes Alex No te asustes Mira Muy bien Producción Yo nunca te había contado Que yo le tengo ¡Pero vente! ¡No! ¡Pero vente! ¡No! Está bien Espérate ¡Vente! ¡No! ¡No! Yo no puedo creer una cosa así Mira Te lo juro Eso no hace nada Me da miedo En serio Pero mucho Va a seguir Así chiquitita era Así chiquitita Se cogió a Jadie Y lo apretó por ahí Es que no me gusta la culebra No me gusta Me da fobia La culebra Ahora Pensándolo bien ¿Cómo va la dieta? ¿Cómo va la dieta? Ay, ahora es un problema Que ahora estamos Estamos en cuarentena ahora Estamos en la casa Y Y vas a tener un problemita Porque uno en la casa Sin hacer nada Viendo televisión O estando Ahí durmiendo Creo que la dieta No te va No te va a funcionar Esta semana Vamos a ver si hablamos Con el doctor Para posponer Un poquitito el desafío Porque es difícil Dale Voy a ti Tranquilo Pero Me debes Me debes tres Pero vamos con el primer juego Jadie Vamos a jugar Vamos a divertirnos Dímelo Jadie Eso es así Oye 400 dólares en juego Gracias a Rooms2go Y están de aniversario El mejor momento Para comprar muebles y encenes En Rooms2go Mira ahora celebrando su 29 aniversario Con la mejor oferta de financiamiento 50 meses sin intereses Con compras mínimas de solo 999,99 Este es el mejor momento de comprar muebles Celebre nuestro 29 aniversario Con increíbles ofertas Y precios que hacen de Rooms2go El mejor lugar para comprar muebles Gracias Puerto Rico Para más detalles Visite nuestro showroom Rooms2go En este momento Vengo ahora con ustedes Natalia ¿Cuánto dinero tenemos en el cofre de Rooms2go? Tenemos 400 dólares 400 dólares Ahora yo quiero que en su casa Usted adivine o busque De la llave 1 a la 20 En donde De la 1 a la 20 En donde colocamos La llave Que abre el cofre Por los 400 dólares Señora Usted Señora En donde colocamos La llave Que abre el cofre Señora Mire Missy Allá en las piedras Allá Señora Allá Allá En donde pusimos el número Aquí Aquí Señora Señora No me hagas así Señora Me voy Me voy No me hagas así Señora En donde En que número colocamos La llave ganadora Pero los que si van a adivinar Mi amiga Wanda De que pueblo es usted mi amor De Corozal Usted es de Corozal Y por aquí tengo a Gualdemar de donde Gualdemar de Vegabaja Gualdemar Y mi amigo Wanda Mi amiga Wanda Y Gualdemar Tienen que escoger una llave De la 1 a la 20 Que Puede abrir esto Porque hay 400 pesos Y en este momento 400 dólares son Son Muchachos Son buenísimos Yo tengo Unos ciertos y falsos Si ustedes me contestan Correctamente Los ciertos y falsos Pueden llevarse Los 400 dólares ¿Está bien? Estamos listos Wanda Estamos listos Productores Estamos ready Mira Tengo De la 1 A la 20 Yo tengo Espérate Déjame ver el número Que se me olvidó Voy a ver Aquí el número Voy a ver aquí el número Ajá El número ¿Seguro? Sí En su casa Ya saben cuál es Señora ¿Usted sabe cuál ya es el número? ¿Sí? No Vamos para allá Vamos para allá Ahora sí Empezamos con Wanda Wanda Por aquí Cierto O falso Al pueblo de Caguas Se le conoce también Como el valle Del turabo ¿Ese es cierto O falso? Cierto Y eso es Cierto Muy bien Muy bien Wanda venga para acá mi amor Mira Wanda Mi amor La llave número Ven Esta llave Yo la voy a sacar 20 para aquí Wanda Esta llave Yo la voy a sacar Porque esta llave no es Y es para ayudarte a ti Para ayudar a guardar La 20 no es Yo la voy a sacar Ahora Ahora De la 1 A la 19 ¿En dónde Está La llave Que abre El cofre Por los 400? Piénsalo bien Wanda Piénsalo bien Mira Esos son cuatro gatos Pero hablan duro Como el diantre Gritan como el Diantre Esos cuatro gatos Wanda Dime Por 400 dólares Dime Wanda La 3 La 3 Toma Wanda La 3 Vamos Vamos para allá Wanda Vamos para allá Wanda Vente Wanda Mi amor Vamos 400 dólares en juego Wanda voy a ti Ay Wanda Ay Wanda Wanda ¿Qué vas a hacer con esos chavitos Wanda? Cuando lo abra le dice Cuando lo abra me dice No Esa no es No es la 3 No Venga para acá Wanda 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 ¿Cierto O falso? El municipio de Ponce Es el segundo más grande De Puerto Rico En extensión territorial El municipio de Ponce Es el segundo más grande De Puerto Rico En extensión territorial ¿Eso es cierto o falso? Falso No es cierto Venga para acá Wanda Dice por aquí Luis Muñoz Rivera Fue el fundador Del partido popular democrático ¿Cierto o falso? Luis Muñoz Rivera ¿Cierto? No es falso Fue Luis Muñoz Marín Luis Muñoz Marín Muchacha ¿Te escucha Luis Muñoz Marín? Sí porque Luis Muñoz Rivera Luis Muñoz Marín Era H-enemigo En la política Exacto Próximo En Puerto Rico Uno de los deportes Más populares Lo es el fútbol americano ¿Eso es cierto o falso? Y es falso Muy bien Mi amigo Guardemar La llave número 10 Esta llave Yo la voy a sacar Porque esta llave no es Guardemar Te toca a ti Está ahí la llave ¿Qué número abre? Guardemar Guardemar Mira bien 400 de Rooms to Go La 17 17 17 Vamos a abrir el cofre Guardemar Por 400 dólares Guardemar Guardemar ¡Ay! ¡Ay! ¡Y! 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 ¡No! ¡No es la 17! ¡Ah! Guardemar Y Wanda Escúchame Wanda Vamos a olvidarnos De los ciertos y falsos Yo le voy a dar Una oportunidad Última oportunidad Una a ti Y una a ti ¿Ok? Están ustedes La llave número ¿Quién dijo la 12? La 12 La 12 yo lo voy a sacar ¿Para qué? Porque no es Ok Ayudate Para que no le hagas caso a aquel Ok Wanda Ahora sí La llave que está ahí ¿Qué número? ¿Qué número Wanda? Dime Escucha Wanda Escucha Wanda La 13 Número 13 13 La 13 Ok Guardemar Última oportunidad ¿Qué número? La 7 La 7 7 7 Vámonos con Guardemar Vámonos con Wanda primero Wanda Wanda Vamos primero contigo Wanda Última oportunidad Por 400 dólares Wanda Vamos para encima 400 en juego Roots to go No abre por ahí No No pudo ser Wanda No Venga para acá mi amigo Guardemar Guardemar Última oportunidad Guardemar ¿Qué número era Natalia? Era la 1 Era la 1 Dama acá Era la 1 Significa que el miércoles hay 600 dólares Era la 1 Wanda Gracias por participar Igual de mal Gracias Para un momentito Quédense ahí Quédense ahí Quédense ahí Productor Eh Productor Wanda y Gualdemar Ellos Ellos Hicieron un esfuerzo Para venir hoy Hasta Hasta Telemundo Ponme el micrófono Natalia Ponme el micrófono Ahí a Wanda Wanda ¿De qué pueblo Tú me dices que eres? De Corozal Platanero Y es la primera vez que vengo Igual de mal ¿De dónde es que es? De de la baja De de la baja Productor ¿Es la primera vez que viene? Correcto ¿Y por qué no vino antes? Porque 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 ahora sigo viniendo Hace 9 meses que estamos Claro Productor 50 dólares para cada uno 50 dólares para cada uno Ahí está ¡Gual de felicidad, mi amor! Gualdemar 50 dólares para cada uno Abre ahí Dale 50 pesos Para cada uno Ahí, hombre Dale 50 pesos Ahí Ahí está Productor Ahí está Dale 50 pesos Buscamos los cambios Estamos ready ¿Cuántos tenemos? ¿Por qué no tenemos Que no tenemos cambios? ¡Dale 60! ¡Dale 60! ¡No tenemos cambios! ¡No tenemos cambios! ¡No tenemos cambios! ¿Cómo es? Que no tenemos cambios Lo que tenemos son billetes de 100 ¡Vamos a darle 100 pesos! ¡Vamos a darle 100 pesos a cada uno! ¡100 pesos a cada uno! ¡Vamos a darle 100 pesos a cada uno! ¡Felicidades, Wanda! ¡Felicidades, mi amigo Gualdemar! Tengo ahora Gracias, chicos Están felices, ¿verdad? Ahora sí Voy con el próximo juego Y el próximo juego Ustedes desde su casa Van a jugar con nosotros Encuentra la blanca ¿Sigues o no? Mira Yo tengo En este envase aquí Escuchen bien Tenemos 11 bolitas 11 bolitas Hay 10 bolitas blancas Y una Es negra Yo voy a comenzar a jugar Con la persona en su casa Y ella me va a decir ¿Sigues o no? Si sigue Yo voy a empezar a jugar Por productos Mira Es feliz Tengo aquí los productos Hasta tengo hasta 200 dólares Para jugar Pero ella me tiene que decir Si sigo O si no Pero si sale la bola negra Perdió todo Así que venga Vamos a comenzar a jugar Con la llamada Hello Buenas noches Hello Hello Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Mara de San Sebastián Mara Sí Mara ¿Tú eres de dónde me dijiste? San Sebastián ¿San Sebastián del Pepino? Sí Y a rayos San Sebastián es bien bonito A mí me gusta allá San Sebastián Mira mi amor Vamos a comenzar a jugar Escúchame Hay 10 bolas blancas Y una negra Yo voy a seguir sacando bolitas Y tú me dices ¿Sigues o no? Pero si sale la bola negra Y tú quieres seguir Y sale la bola negra Perdiste todo Ok Ok Vamos a comenzar a jugar Con el primero Que no me tienes que decir ¿Sigues o no? Porque yo voy a sacar una bolita Vamos a ver Si sale negra Esto se acabó Ok Perfecto Ok Por el hand sanitizer La bolita es blanca Muy bien Ya te ganaste El hand sanitizer Muy bien Ok Ahora ¿Te quieres quedar en hand sanitizer? O vamos por el próximo premio Que son unos wipes Seguimos Seguimos Si sale la negra Si sale la negra perdiste Todo ¿Está bien? Ok Vamos allá Vamos allá Meneando Meneando la tómbola 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 Si sales aquí Meneando la tómbola Meneando la tómbola Meneando la tómbola Ok Por los wipes Y es blanca Te llevaste los wipes Muy bien Eso es Ok Mi amor ¿Te quieres quedar con el hand sanitizer Y con los wipes Y lo dejamos ahí O te arriesgas por el isol Adicional Sigo Sigue Eso no se consigue ahora Alex Buscando 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 Si sale la negra Lo pierdes todo Y acuérdate que vamos a comenzar a jugar ahora por dinero La bolita es Blanca Eso Muy bien Blanca Muy bien Ahora Mi amor Ya tienes los tres productos ¿Verdad? Sí Y ahora vamos a comenzar a jugar por 10 dólares Ok ¿Sigues o no? Sí Ok Si sale la negra lo perdiste todo Estamos claros con eso ¿Verdad? Sí Ok Vamos a comenzar a jugar ahora de verdad Por los premios La bolita 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 Es Por los 10 dólares Blanca Muy bien Ya tiene 10 pesos Y todos los productos Ahora Nos vamos con otros 10 dólares ¿Quieres jugar? ¿Sigues jugando? ¿Te quedas con los 10 dólares Y los productos? Sigo Sigue Buscando 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 Meneando la bolita 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 Y la Es Por los 10 dólares adicionales Blanca Muy bien Estamos bien Estamos bien Ok Ya tienes 20 dólares Y todos los productos Mi amor ¿Te quieres quedar con los 20 dólares Y los productos O juegas por 20 dólares Adicionales? Sigo Recuerda que si sale la bolita negra Perdiste todo Sí Ok Nos arriesgamos Ay Meneando la bolita 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 Y la bolita es Por 20 dólares adicionales Blanca Muy bien Mi amor Tienes 40 dólares Y Todo lo demás ¿Te arriesgas ahora Por 20 dólares más? Sí Recuerda que si sale la negra Lo pierdes todo ¿Tú decides hasta dónde llegar o te arriesgas? Lo sigo. Lo sigue. Esto se está echicando porque solamente ahora quedan tres, cuatro bolitas, cuatro blancas y una negra. Y la bolita es, 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 por los 20 dólares es blanca. ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos bien! Mi amor, ahora esto se pone interesante porque ya te ganaste 60 dólares. Malos productos. ¿Te quieres quedar con los 60 dólares o quieres seguir por todo o por nada? Sigo. Sigue. Recuerda que si sale la negra perdiste todo. ¿Está bien? Sí. Ok. Buscando la bolita, buscando la bolita, la bolita, la bolita, la bolita, la bolita. Y la bolita es, es, es blanca. ¡Muy bien, muy bien! Tienes 80 dólares y todos los productos. Bueno. Aquí quedan dos bolitas blancas y una negra. Mi amor, ¿te quedas con los 80 y con el producto o quieres seguir por 20 dólares más que serían 100 dólares? Voy a seguir con la mano. ¿Qué? ¿Seguimos? Sí. Ok. Ay. Buscando la bolita, buscando la bolita, buscando la bolita, la bolita, la bolita, la bolita. Por 20 dólares más es, 100 dólares. ¡Muy bien! ¡Eso! Mi amor, tiene, mi amor, escúchame bien ahora porque me gustaría que ganaras. Ya tú tienes ganado 100 dólares y los productos. Esta última bolita, aquí hay dos bolas, dos bolitas. O la negra o la blanca. Tienes un 50 y 50. Pero ahora nos vamos por 100 dólares. Tú decides, ¿te quedas con los 100 dólares y con los productos o te arriesgas por 100 dólares más con un total de 200 dólares? Si sale la negra, lo pierdes todo. Piénsalo, pínsalo bien. Pero si sale la blanca, te llevaste 200 pesos. Este, me quedo, me quedo. ¿Te queda? Sí. ¿Te gustaría arriesgarte? Me gustaría. Tú decides, mi amor. ¿Qué tú quieres hacer? Este, pues, está bien. ¿Me arriesgo? ¿Qué? Me arriesgo. Si sale, mi amor. Si sale la bola negra, perdiste todo. Yo siento, siento la bolita. Ay. Si sale la negra, pierde todo. Si sale la blanca, se lleva 100 dólares más con un total de 200. Última oportunidad. Y la bolita es... Blanca se lleva 200 dólares. Mira la negra aquí. Mira la negra. Felicidades, mi amor. Te acabas de llevar 200 dólares y los productos. Muchas, muchas felicidades, mi amor. Dios te bendiga. Y quédate ahí en tu casa tranquilita, que nosotros estamos aquí para entretenerlo. ¿Está bien, mi amor? Gracias. Dios te bendiga. Ahora, mi amor, no cuelgue, no cuelgue, no cuelgue, que no tenemos la información tuya. ¿Está bien, mi amor? Sí, Dios te bendiga. Y estamos aquí nosotros para eso mismo, Stephanie, para que se queden en su casa y disfruten con nosotros y la pasen bien. Pero tengo una información bien importante de National University College, división online. Mira, la división online de National University College quiere informarle a sus estudiantes que el calendario académico continúa según establecido con regularidad. Esto significa que los estudiantes registrados tienen acceso a sus cursos a través de Canvas. Las únicas excepciones son los estudiantes registrados en el grado asociado de enfermería y bachillerato de ciencia de enfermería. Sus clases estarán disponibles el 23 de marzo. Participa en tus cursos. Conectate a Canvas para juntos lograr tus metas. Creemos en ti. Sí puedes. Es National University College, división online. Nosotros vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Venimos rápido, rápido. Con Alex DJ.